Con comida, música y baile, festejaron y reconocieron a los maestros en su día. Muy contento, es la primera vez que estamos en un tipo de evento de estos y la verdad que nos da mucho gusto y sobre todo, bueno, pues la labor que tenemos de sacar adelante a muchos alumnos, muchos jóvenes. Me siento muy contento, muy satisfecho por estar cumpliendo con mi responsabilidad y con mi trabajo, pero pues de todas maneras, como esto, es un gran estímulo que el señor gobernador de la SEP, nuestro sindicato nos brinda, los trabajadores de la educación. El platillo fue chilaquiles con carne asada, pero para las maestras con ganas, el plato principal fue ver, cantar, convivir y por qué no, besar a Pablo Montero, quien deleitó a los asistentes con un repertorio musical 100% mexicano. Después de la celebración, llegó el momento del reconocimiento. 2.153 maestros de las secciones 23 y 51 del CENTE fueron galardonados, de los cuales 1.963 con 30 años de labor recibieron el premio maestro Rafael Ramírez y 190 con 40 años de trabajo, la condecoración maestro altamirano. Siéntanse orgullosos después de 30 y 40 años de servicio, de haber hecho patria, de haber creado nuevos ciudadanos, pero sobre todo, sobre todo, han construido una patria mejor. El reto también es enfrentar un proceso de recomposición de valores y de reestructuración de prioridades sociales. El reto también es buscar un valor agregado al conocimiento. El gobernador del Estado, Rafael Morino Valle, aseguró que la mejor inversión es en materia de educación. Recordó las acciones emprendidas por la Administración Estatal para combatir el rezago educativo y anunció la creación de la medalla Gregorio de Gante, que será un estímulo a maestros que reconocerá el talento y fomentará el crecimiento profesional. Al reconocimiento a la excelencia académica. Le he pedido al secretario de Educación Pública, junto con las secciones sindicales, que puedan fijar los criterios. Además, a partir del próximo ciclo escolar, los mejores profesores de las 19 cordes serán beneficiados con un programa de estímulos, así como la instauración del Colegio de Maestros Eméritos, donde se generarán propuestas para mejorar la política educativa. Para que el mejor maestro de cada una de las cordes, al finalizar el ciclo escolar, reciba una casa habitación como reconocimiento del Gobierno del Estado. Sobre la negociación salarial, el gobernador del Estado, Rafael Morino Valle, llamó a los maestros a ser corresponsables en ese sentido. Con imágenes de Francisco Santi Esteban, Monserrat Navedo, Informo en SICOM Noticias.